A esta hora retomamos conexión con nuestra compañera Belsi Finda, que se encuentra desde la Embajada de Nicaragua. Para actualizarnos, adelante Belsi, te escuchamos. Buenas tardes, Made, así es, y es que durante todo el día, en horas de la mañana y en horas de la tarde, esto ha sido casi todo el fin de semana, pues, que el exmandatario Ricardo Martinelli ha recibido visitas tanto de familiares como candidatos a distintos cargos de elección popular, tanto a representantes como a diputados. Uno de ellos ha sido Ramiro Pinzón de Veraguas, también, quien pertenece al partido Realizando Metas, quien estuvo por acá también visitando al exmandatario, como también estuvo el candidato a diputado por Colón, en este caso Jaime Salas, quien es, pues, Miguel Salas, perdón, quienes estuvieron comentando parte de esa visita, pues, dándole ese apoyo, esa solidaridad al exmandatario Ricardo Martinelli, hablando también sobre todo los temas pendientes de política, aquellas propuestas que se mantienen en la mesa. Vamos a escuchar brevemente parte de estas declaraciones. Tuvimos una buena conversación, el plan a seguir, porque la pelea tiene que ser peleando, definitivamente, porque con estos señores nosotros no podemos sentarnos y acostarse a dormir, por la sencilla razón de que ellos ven lo mínimo para ver cómo contraatacan. ¿Cómo lo ve usted hoy, día del amor y la amistad? Yo lo veo sumamente, como siempre lo he visto, muy animado, muy animado, definitivamente. Tuvimos una conversación amena, un buen plan a seguir a nivel nacional, definitivamente, porque las estrategias, las estrategias son creativas, es la creatividad de cada persona. Usted puede ser muy inteligente, pero si no tiene estrategia, no tiene estrategia, no tiene creatividad. ¿Y esas son secretas? Esas son secretas, correcto. Bueno, venimos a visitar a nuestro líder, al máximo líder de nuestro partido, líder vivo que tenemos. Nosotros pues tenemos una gran experiencia. Mi padre que me enseñó a mí lo que es el tema de la política. El día de hoy estamos presenciando momentos históricos, en donde obviamente nos toca también. Nosotros estamos postulados dentro del partido gracias al señor Ricardo Martíneni y venimos pues a escuchar a nuestro líder, a compartir un poco con él y que nos pueda decir un poquito de su visión de este momento hacia la victoria que esperamos sea contundente este próximo 5 de mayo. ¿La campaña sigue, aunque él está aquí asilado políticamente? Por supuesto que sí, aquí venimos a ver a nuestro líder, a compartir, a seguir los lineamientos políticos. Nosotros somos muy disciplinados, eso lo conocemos desde niño, así que lo que viene, uno aprende, uno nunca se lo olvida. Y en este caso venimos también a darle nuestro espaldarazo a nuestro líder. Un día como hoy, día del amor y la amistad, también día allá donde empieza la parte de los católicos, en su momento de reflexión y demás, ya ha pasado todo este momento de carnavales. Y nosotros más que nada demostramos nuestra solidaridad y nuestro respaldo incondicional. Toda la provincia de Colón sigue respaldando a nuestro líder máximo, Ricardo Martíneni. Colón, me dicen que parece que fuera Haití, sumergido ahora más que nunca en una extrema pobreza. Y usted se está posulando a diputado por Colón. Total. ¿Y qué ofrece usted para ese pueblo sumido en la pobreza? Necesitamos que Ricardo active todas las obras que dejaron para el celo, la envidia, la falta de visión, todo lo que es renovación Colón, todo lo que son los multifamiliares. Todavía no nos han entregado los multifamiliares. Tenemos que terminar de desarrollar Colón Puerto Libre, que ya está en pleno uso en una facción de la ciudad. Se necesita el pleno desarrollo del resto de la misma. Pero hasta que no se complemente y se termine el casco de la ciudad, no se termine todo el área de la periferia de los parques y se entregue a la ciudad, va a seguir con ese ambiente. Obviamente una parte importante de Colón Puerto Libre era que la empresa privada también empiece a invertir dentro de los inmuebles, cosa que no ha podido darse porque el Estado no ha terminado su parte. Bien, así es, declaraciones en este caso de Miguel Sala, pues tanto candidato a diputado por la provincia de Colón. Es parte de lo que ha acontecido hoy en el Día del Amor y la Mestad, muchas visitas, pues ha recibido el exmandatario Ricardo Martinelli, pues hablando un tanto de política como también de su condición en estos días. Es la información, retornamos con ustedes a estudios. Gracias, Belsis, por el completo reporte.